Desde el principio. Bueno, resulta que en junio del año 2015, los seres de las estrellas convocaron una junta urgente. ¿Por qué se convocó una junta urgente? ¿Por qué se convocó una junta urgente? Con las cuales van checando los avances tecnológicos y espirituales de cada planeta. Este concilio estaba dividido en tres partes. Eran los seres que estaban a favor de la humanidad, los seres neutrales que no les interesaba tanto el tema, y los seres que estaban en contra, los que incluso estaban en contra de que existieran contactados en el planeta Tierra y que decían, ya vamos a abandonarlos, ya no hay nada que hacer ahí. Claro. A ver, nada más aquí, Daniel, una parte, porque creo que me está diciendo que no se escuchó la primera parte que tú mencionaste, donde, bueno, yo sí te escuché, pero la gente que nos sintoniza no. Hubo un concilio, una junta, una reunión. ¿En dónde se da esa reunión? Esa junta y reunión se dio en el concilio de Orión y en el cinturón de Orión, específicamente. Ok, y luego ya todo lo que nos has mencionado. Muy bien. Exactamente. Adelante, adelante, de favor, sigue. ¿Quiénes integran estas razas, este concilio? Que cabe aclarar que las decisiones del concilio de Orión están avaladas también por el concilio de Andrómeda, el concilio de Sirio, prácticamente todos los concilios, porque están conectados todos los concilios, confederaciones y comandos a estos tres concilios. La mayoría de las razas son desconocidas para la humanidad. Por ejemplo, te voy a describir un tipo de extraterrestre que pertenece a este concilio. Vamos hablando de un palito, y este palito, la forma de comunicarse es como si masticara un papel. Esa es la forma como se comunica. Luego tenemos otra raza extraterrestre que es como una bola, como si fuera una masa, y su forma de comunicarse es como si estuviera masticando uno, como si estuviera abriendo una puerta. Es que son tantas razas que hay en ese concilio, pero la mayoría son desconocidas. Y te puedo decir que hay pleyadianos, sirianos, andrómedanos, los que no entran ahí son los reptiles y draconianos, los grises. Muy bien, pero todos ellos tienen una forma de actuar y tienen, ahora sí que, voz y voto. Exactamente, todos tienen voz y voto, inclusive este palito y esta bolita. Ok, pero ¿realmente así son? ¿Extraterrestres palitos y extraterrestres bolitas? Exactamente, digo, no son una bolita así tal cual, estamos hablando de seres, algunos no son físicos, otros sí. Ah, ok. Pues qué curioso, ¿no? Palitos y bolitas, como si fuéramos en la escuela. Es la descripción que me llegó y que me dieron, ¿no? Ok, claro, claro. Ahora, se reúnen ahí, ¿y qué sucede? ¿A qué conclusión llegaron sobre nuestro planeta? Porque realmente ahí nos está, a nosotros directamente nos va a afectar, ¿no? Efectivamente. La razón por la cual ellos se juntan es porque el mar está contaminado en un 75%. Eso es la primera, el primer motivo por el cual ellos se llegan a reunir. Y empiezan a revisar varias cosas. Me voy a seguir con el tema del mar. Sí. Notan que el mar está contaminado en un 75%. Que el mar ha tardado 45 años para llegar a ese grado de contaminación. La parte crítica del asunto es que si el planeta se sigue contaminando, va a llegar un momento donde el planeta Tierra va a activar un mecanismo de defensa. ¿En qué consiste ese mecanismo de defensa? En que todo el planeta se congelaría por completo. Exacto. Eso no tiene nada que ver con el famoso mínimo de Mounder o de Dalton, porque eso tengo entendido que tiene que ver con la actividad del sol. Exactamente, así es. Este es un evento provocado por la contaminación del hombre, es decir, el hombre lo está provocando, este evento ya está en marcha, y prácticamente si el ser humano contamina un 15% más el mar, se congelaría todo el planeta. Se congelaría desde el centro de la Tierra hasta la superficie. Sería por la contaminación. Por la contaminación. Eso sería como consecuencia el fin de la humanidad. Ah, ok. Ok. Sí, desde luego, se congela. Imagínate, pues en cuestión de horas ya, o de minutos, nosotros... Segundos. Exacto. Segundos, prácticamente. Segundos. Toda la... Cualquier forma de vida desaparecería del planeta. Exactamente. Qué barbaridad. Bueno, ¿y luego? La otra amenaza tiene que ver con la sobrepoblación, que ellos notan que hay una sobrepoblación muy, muy grande, y eso está afectando también a la madre tierra. De hecho, la madre tierra, por eso también está haciendo todos los cambios, para deshacerse literalmente de manos, porque ya no puede sostener tanta vida. El segundo problema, el otro problema es el agua. Tenemos problemas de agua. El agua también está en una crisis, entonces también piden que tenemos que cuidar el agua. Obviamente también tenemos que hacer algo para quitar contaminantes al mar. Pero lo que realmente nos pone en alerta, y de aquí viene la parte del ultimátum, es la extinción de la abeja. Muchas especies de abejas se están extinguiendo, y ellos nos dan un periodo de tres años para salvar a la abeja. Si no salvamos a la abeja, entonces viene un periodo de cuatro años para que se terminen todos los recursos naturales. Ya que estén agotados todos los recursos naturales, entonces vendría un periodo de dos años, donde se viviría una hambruna mundial. ¡Wow! ¿Qué podemos hacer para evitar eso? Esa es la parte importante. Plantar, sembrar plantas, árboles, plantas con flores, eso es lo que piden. Cuidar los bosques, cuidar las selvas, cuidar finalmente todo lo que se ha dicho a nivel ecológico. ¡Wow! Bueno, ahora, estos mensajes te los han dado directamente estas entidades. Sí, efectivamente. Porque tú recordarás que hace unos meses había un gran debate a nivel internacional, donde nos daban a conocer precisamente eso, que había que proteger a la abeja, incluso National Geographic le dio puntual seguimiento, hizo diversos documentales sobre la importancia, la trascendencia que tiene la abeja, que a lo mejor para usted que me mire en estos momentos, cuando una abeja anda por ahí, para un lado y para otro la matamos, ¿no? Pero no sabemos el efecto que puede provocar esto a nivel, esto sería a nivel mundial. Sí, efectivamente, a nivel mundial, repercutiría a nivel mundial y todos estaríamos afectados. Exacto. Y bueno, estos mensajes cuando a ti te llegan, es así como que los estás canalizando, te llegan en sueños y después tú lo apuntas inmediatamente para que no se te olvide, ¿o cómo es ese proceso? Mira, es canalizado y también en sueños, y sí, los tengo que apuntar para que no se me olvide. Sí, porque si no, me imagino que bueno, ha de ser mucha información, ¿no? Sí, es mucha información y realmente yo no me lo puedo aprender todo de memoria. Ok, perfecto. Ahora, cada que se da una sesión con estos, una sesión llamándola de alguna manera, o una reunión con estos, con estas entidades, nos mencionabas hace rato que eran como más o menos dos horas, ¿no? por cada una de ellas. No, no, no son dos horas. Bueno, por ejemplo, la junta que ellos tuvieron duró 14 horas en su tiempo, en su paso temporal. No, no, pero yo me refiero cuando ellos te dan la información a ti. No, no son dos horas. Va dependiendo, depende del tiempo. Ok, ok. Bueno, entonces ellos estuvieron reunidos 14 horas del tiempo de ellos. Sí, lo que yo me refiero de las dos horas es que para que un cerebro logre tener unas cargas eléctricas elevadas, tiene que practicar diario dos horas de meditación. Ah, ok, 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 perfecto. Muy bien, ahora, en ese concilio o en esa reunión están preocupados y fue recientemente que se dio pues esa junta, ¿no? Sí, exacto. De hecho, hubo dos juntas y en la segunda junta se decidieron ya varias modificaciones a la agenda extraterrestre, que te las voy a decir. De hecho, voy a... Sí, sí, de favor. Sí, porque no quiero que nada se me pase. Ok, lo vas apuntando ahí entonces. Sí, mira, el primer punto es que ellos decidieron que la humanidad actual no está siendo algo. Ellos nos venden conjunto, no nada más un grupito. Por eso hay algo importante que aclarar. Ok. Y ellos notaron que debido a que el grado de contaminación es elevado, ellos entran en unas decisiones donde cancelan varias cosas. ¿Qué cancelan, por ejemplo? Se cancela, por ejemplo, la famosa evacuación mundial. Se cancela. Sí había ese plan de llevarse un millón y medio de personas. Wow. También se iban a llevar plantas y se iban a llevar animales. ¿Y ya no? Ya no, eso ya no. Uy. También se cancela el contacto masivo. Eso también es cancelado. Las relaciones exopolíticas quedan suspendidas, porque cabe aclarar que todo lo que te estoy diciendo, los gobiernos ya lo sabían. Desde hace muchos años. Sí. Atrás. La otra, que los extraterrestres que estaban infiltrados como humanos, se les dieron seis meses para irse, y prácticamente en el mes de agosto ya se fueron. Ese es el otro punto. Ok. El otro punto que ya no, aunque parezca un poco incongruente lo que te voy a decir, pero ya no van a dar mensajes catastróficos, pero sobre todo ya no van a dar fechas de eventos catastróficos. Lo que sí van a hacer es ayudar a la Tierra a que no sea tan doloroso este proceso que está teniendo la Madre Tierra. Muy bien. El otro es que también retiran sus naves que tenían en cuarteles. Eso también ocurre. Eso también ocurre. Las llegan a retirar. Y algo muy importante con respecto a los contactados. Ellos informan que en el mes de enero había aproximadamente un 80% de contactados. Un 80% de contactados habían perdido su contacto y únicamente un 20% tenían contacto. ¿Por qué ese 80% perdió el contacto? Porque habían ocultado información o porque habían hecho un negocio con la información. A ese 80% se le cortó canal. Ya no canalizan nada. Ok. La nueva, el nuevo informe que me acaban de dar en el mes de noviembre fue que en el mes de septiembre solamente el 0.1% hay de contactados en el mundo. Eso quiere decir que el 99.9% de los canales que existían les han cortado canales. Uy, pues sí estaba fuerte entonces, ¿no? Exactamente. Entonces estamos en una época donde se está también cerrando un ciclo con los contactados. Solamente se quedan con algunos. Y así está la situación con los contactados. ¿Qué pasa con esos canales que siguen recibiendo mensajes y tal vez ya no tienen contacto? Ocurre que no van a recibir ya mensajes. Y muchos de ellos pueden llegar a recibir mensajes de seres que se van a hacer pasar por extraterrestres, incluso por ángeles. Ok, pero ¿realmente así son? ¿Extraterrestres palitos y extraterrestres bolitas? Exactamente. Digo, no son una bolita así tal cual. Estamos hablando de seres. Algunos no son físicos, otros sí. Ah, ok. Pues qué curioso, ¿no? Palitos y bolitas. Como si fuéramos en la escuela. Es la descripción que me llegó y que me dieron, ¿no? Ok, claro, claro. Ahora, se reúnen ahí. ¿Y qué sucede? ¿A qué conclusión llegaron sobre nuestro planeta? Porque realmente ahí nos está, a nosotros directamente nos va a afectar, ¿no? Efectivamente. La razón por la cual ellos se juntan es porque el mar está incontaminado en un 75%. Eso es la primera, la primer motivo por el saldo. Órale. Desde el principio. Bueno, resulta que en junio del año 2015, los seres de las estrellas convocaron una junta urgente. ¿Por qué se convocó una junta urgente? ¿Por qué se convocó una junta urgente? De esas estrellas, porque resulta que no son estrellas, son estrellas planetas. Tienen vegetación, tienen muchas cosas, ¿no? Incluso el segundo, la segunda estrella, tiene un gran laboratorio con una cantidad de telescopios gigantescos. Con los cuales van checando los avances tecnológicos a un papel. Esa es la forma como se comunica. Luego tenemos otra raza, esta Teresa, que es como una bola, como si fuera una masa. Y su forma de comunicarse es como si estuviera masticando uno, como si estuviera abriendo una puerta. Es que son tantas razas que hay en ese concilio, pero la mayoría son desconocidas. Y te puedo decir que hay pleyadianos, sirianos, andromedanos. Los que no entran ahí son los reptiles y draconianos. Ah, ok. Los grises. Muy bien, pero todos ellos tienen una forma de actuar y tienen, ahora sí que, voz y voto. Exactamente, todos tienen voz y voto, inclusive este palito y esta bolita. En el cinturón de Orión y en el cinturón de Orión, específicamente. Ok, y luego ya todo lo que nos has mencionado. Muy bien. Exactamente. Adelante, 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 de favor, sigue. ¿Quiénes integran estas razas, este concilio? Que cabe aclarar que las decisiones del concilio de Orión están avaladas también por el concilio de Andrómeda, el concilio de Sirio. Prácticamente todos los concilios, porque están conectados todos los concilios, confederaciones y comandos a estos tres concilios. La mayoría de las razas son desconocidas por la humanidad. Por ejemplo, te voy a describir un tipo extraterrestre que pertenece a este concilio. Vamos hablando de un palito, y este palito, la forma de comunicarse es como sinasticalógicos, espirituales de cada planeta. Este concilio estaba dividido en tres partes. Eran los seres que estaban a favor de la humanidad, los seres neutrales, que no les interesaba tanto el tema, y los seres que estaban en contra, los que incluso estaban en contra de que existieran contactados en el planeta Tierra y que decían, ya vamos a abandonarlos, ya no hay nada que hacer ahí. Claro. A ver, nada más aquí, Daniel, una parte, porque creo que me está diciendo que no se escuchó la primera parte que tú mencionaste, donde, bueno, yo sí te escuché, pero la gente que nos sintoniza no. Hubo un concilio, una junta, una reunión. ¿En dónde se da esa reunión? Esa junta y reunión se dio en el concilio.